Montelobos está tratando de explorar el mundo del mezcal, esta expresión quiere transmitir las características más extraordinarias del espadín, con un espadín bien cultivado, orgánico, certificado y presentar un producto balanceado que te ofrezca la riqueza sensorial que este maguey y la producción de mezcal como proceso da. Y bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahorita y estamos explorando ampliarlo. Somos una marca que hace mezcal, que se compromete a hacerlo bien, con la materia prima, con los insumos que utiliza y con el origen de los insumos que usa y en ese sentido creo que podemos ser una ventana a lo que es un mezcal bien hecho para la gente.